Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. Un fusil y dos pistolas de procedencias ilegales fueron sacadas a las calles en la Junta Municipal de Barahona, perteneciente a la provincia de Barahona en un acto encabezado por el director regional sur de la Policía Nacional, General de Brigada Juan Hilario Guzmán Badía. El fusil calibre 5.57, una pistola Globe de 9mm y una calibre .380 fueron entregadas de forma anónima por las personas que la tenían en sus manos, valiéndose de la mediación del director de ese distrito municipal, Francisco Alberto Gómez. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte con un par de este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.